En el día de la constituyente, en el día de la constituyente, en el día de la constituyente, en el día de la constituyente. Moraima Martínez, Moraima Martínez del estado de Yarecuy, convocando a toda la gente para esta constituyente, para hacer posible la voz del pueblo en nuestro estado. Moraima, ¿qué es un mensaje muy corto? ¿Qué es la constituyente? Bueno, es una de las formas que se ha implementado tener la constitución para aplicar reformas, para oír y establecer en ella, en esa constituyente, lo que nosotros queremos para el pueblo de Venezuela.